Olvidemos nuestro enfado de una sonrisa que es preludio del perdón Ya cumplí mi penitencia, tengo un poco de indulgencia aunque tú tengas razón Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado no me voy a hacer mejor Ya no hay nubes de tormentas en el sol que nos calienta y funde el hielo a nuestro corazón Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado no me voy a hacer mejor Ya no hay nubes de tormentas en el sol que nos calienta y funde el hielo a nuestro corazón Y de nuevo de la mano vamos al país lejano Y de nuevo de los sueños de ilusión La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la